Ok, mi santa, mi brodereto está atrás, dimensión rap, todo estará bien, José Rame, ya, a veces pasan cosas en la vida Que te hacen creer que ya no puedes seguir adelante, que te hacen pensar que todo está terminado Pero, hay que ser fuerte y soportar cada golpe Porque cuando el cielo está en el punto más oscuro de la noche, es porque ya va a amanecer, todo estará bien A veces la vida golpea fuerte y te deja inerte, los problemas no dejan de sorprenderte Todo va bien pero pronto termina, la única felicidad que encuentras es la que imaginas Porque pasan cosas sin razón alguna, pides a Dios respuesta pero no encuentras ninguna La vida es dura y da duros golpes que te noquean, piensas tirar la toalla y abandonar la pelea Pero, sea cual sea el problema, hay que ponerla frente en alto y enfrentarse a lo que sea Buscas a gritos que Dios te mande señales, el te ha mandado ángeles en forma de hermanos y padres No hacen falta alas para volar, cerrar los ojos es cuestión de soñar Hay que ser fuerte y no dejarse caer jamás, porque la vida es dura así pero tú más Ok, esto va para mi hermano Norman, ok, todo estará bien, ya Un especial dedicación para mi hermano Norman En este instante podría cambiar el mundo, en un segundo podrían cambiarte el curso de la vida Tú tómalo con calma y respira, con esta melodía olvida la anarquía y las balas Recuerda que aún existen la magia y las hadas, extiende tus alas y escapa más allá de las nubes Yo sé que es difícil encontrar felicidad entre tanta oscuridad Pero no es eterno el túnel en este reino de mortales Yo conozco un guerrero y no una víctima, que me enseñó que hasta la muerte se esquiva Cuando uno te quiere, no hay el día No dejes que nadie te diga que aquí la vida termina Y si ves el cielo llorar, no tengas miedo y ponte a cantar Aunque vivas en las fosas de estas calles peligrosas Tú sabías que la vida está loca y que nos toca A nosotros pintas la de brosa, cuantas cosas que contar Vamos, ponles el ejemplo, templo, y no mires para atrás En un segundo minuto la vida cambia El cielo pinta de gris, morena magia Todo estará bien, todo estará bien Después de la tormenta viene la calma En un segundo minuto la vida cambia El cielo pinta de gris, morena magia Todo estará bien, todo estará bien Después de la tormenta viene la calma Gracias por ver el video.